Bienvenidos a lo mejor de la cultura y el entretenimiento, Juanes es el protagonista en el estreno del canal Bilingüe de Youtube con el lanzamiento de su documental 123 Punto de Vista Juanes. Para el artista colombiano, este reality será una forma de estar más cerca de sus fans y mostrar cómo es su día a día, incluyendo entrevistas, viajes y conciertos, que ha venido grabando desde hace varios meses acompañado por un par de camarógrafos, quienes también han registrado las actividades que el artista hace con la Fundación Mi Sangre. 123 Punto de Vista Juanes será un documental de 13 capítulos de 5 minutos en el que el país ha aclarado que no veremos escenas íntimas de su casa y su familia. Y el departamento del Atlántico ya tiene su representante en el Reynado Nacional del Folclor, que será en Ibagué del 27 al 2 de julio. En un acto protocolario, el gobernador del Atlántico, José Antonio Cejebre, entregó el decreto a quien nos representará en el Reynado Nacional del Folclor. En él se reúnen todas las representantes de todos los departamentos del país y de ahí escogen una candidata que va a ser la representante del Folclor Nacional. Esta joven de 17 años se prepara para sorprender a todos con su prueba de talento. Voy a llevar un homenaje a los afrodescendientes y al mito la mojana del departamento del Atlántico, igual sin olvidar a nuestra reina del Folclor Nacional, que es la cumbia, acompañada de la puya y el mapalé. Y queremos que se programen con las diferentes actividades que se realizarán este fin de semana en Barranquilla. En la velada boxística de hoy, la cota musical estará por cuenta del San Andresano Junior Gombasti, quien interpretará su tema Pérdida Grande, que ocupó los primeros lugares en las emisoras de nuestro país. Por otra parte, este sábado a partir de las 8 de la noche será el lanzamiento de la decimoprimera versión del Festival de Acordeón Puerta de Oro. Concurso de acordeonistas, en el concurso de canción inédita, en el concurso de piqueria. Los papás serán los consentidos este fin de semana, por eso el domingo y lunes festivo tendrán acceso gratuito al Museo del Caribe, definitivamente un plan para compartir en familia. Y Camilo Serrano y Alex de Alba nos presentan su primera producción musical juntos, A Un Paso de Tu Vida. Este artista barranquillero de raíces provincianas llega con A Un Paso de Tu Vida, producción compuesta por 10 canciones. Presentando a todo el público una identidad musical, que es lo que hemos venido manejando siempre desde que salió Camilo Serrano. Algo romántico, no perdiendo las raíces. Dime si estás conmigo, es el primer objetivo de esta producción. Habla de aquel hombre despechado y aquel amor platónico que nunca está con él. Alen Kimmer fue quien dirigió este video en un rodado a las afueras de Barranquilla. Es todo por hoy aquí en las noticias del entretenimiento y les quiero desear un feliz puente festivo. Así es, y a Marcos lo veremos esta noche además. Esta noche a las 9.20 por Telecaribe, Edis Pacheco defendiendo su corona mundialista contra la Argentina Estén. Estaremos atentos. Señores, por ahora no es más, recuerden que las citas puntualitos el martes de 6 y 37 de la noche. Que disfruten todo este fin de semana larguito además. Feliz noche. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.